1, 2, 3, aplausos Chaparra, como has cambiado Y a botas de Don Guarachis cambió tu forma de hablar Hoy que de nuevo te encuentro en vez de a dos dices, va Andas muy bien arreglado, te cargas en un bolín Del último de la moda tú presumes el glamour Ya descontinuas del burro por el comporte autobús También te pusiste a ver, pues quieres lucir muy bien Evitas comer frijoles, pues se te olvida el inglés Tienes nuevas amistades, las encontras que fallece Ay, condenada chancuda, es verdad que estás cambiada Ah, tú, tú, ya no te acuerdas de los besos que me dabas Te subías a la banqueta, de puntitas, de parada El público, el público